Acércate vida no estés enojada Acércate mi alma, te quiero abrazar Te noto muy triste, me dicen tus ojos que vas a llorar Te noto muy triste, me dicen tus ojos que vas a llorar Una lagrimita corrió por su cara mojando su boca Una lagrimita celosa chiquita, 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 pichosa Esa lagrimita fue la más hermosa que miró mis ojos Porque comprendí que tus celos son toda mi pasión, eso es para mí Yo que tuve miedo de pensar mi moza que no me quería No me daba cuenta que estaba celosa, yo no lo sabía Esa lagrimita fue la más hermosa que miró mis ojos Porque comprendí que tus celos son toda mi pasión, eso es para mí Pensaste, mi cielo, que no te quería Pensaste, sacas lo que tengo a dejar Vos sos mi tesoro, mojocita mía Abrázame fuerte, deja de llorar Vos sos mi tesoro, mojocita mía Abrázame fuerte, deja de llorar Una lagrimita corrió por su cara mojando su boca Una lagrimita celosa chiquita, 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 pichosa Esa lagrimita fue la más hermosa que miró mis ojos Porque comprendí que tus celos son toda mi pasión, eso es para mí Yo que tuve miedo de pensar mi moza que no me quería No me daba cuenta que estaba celosa, yo no lo sabía Esa lagrimita fue la más hermosa que miró mis ojos Porque comprendí que tus celos son toda mi pasión, eso es para mí Que tus celos son toda mi pasión, eso es para mí Que tus celos son toda mi pasión, eso es para mí